¿Sabías que existe una habitación oculta en el banco de North Janton a la que no se puede acceder y está completamente detallada? De hecho, pasamos por delante de la puerta durante el prólogo, justo en este momento. Pero en ningún caso se accederá ni la puerta se abrirá si lo intentamos, lo que nos da incluso una pista de que probablemente esta misión habría transcurrido de forma distinta durante la fase de desarrollo. Pero primero, vamos a visitar esta sala con la ayuda de métodos poco legales, y cuando accedemos podremos ver una pequeña sala de vigilancia llena de cámaras y sistemas de seguridad para controlar el banco. Todo está detallado a la perfección y teniendo en cuenta la escena que sucede en esta zona, cuando el vigilante atrapa a Michael, creo que está bastante claro que este hombre habría salido de esta sala, pero eso no justifica el hecho de que esté creada para nada, por lo que lo más probable es que en algún punto del desarrollo se pensara en que el guardia sorprendiera a los protagonistas saliendo repentinamente de esta habitación en el momento de pasar por aquí. Recuerda seguirme para más contenido. ¡Gracias!